Con la doctora Patricia Campos hablamos de odontología, concretamente de tratamientos de ortodoncia. ¿Cómo estás Rosana? Ojalá que todos se preocuparan realmente. En realidad no existe un momento o una edad ideal para realizar la consulta con el especialista. Yo creo que es fundamental que los padres comprendan la importancia de realizar consultas de rutina al odontólogo. No solamente cuando necesitan el certificado buco-dental para el jardín o para el ingreso escolar o porque el chico lo traen por dolor o buscando si existe o no algún tipo de caries. Son muchas las cosas que el profesional puede evaluar en ese momento. Es importante que cuando llegue el niño al consultorio, al ver tanta aparatología, no se asuste, que vaya creando una relación de confianza con el profesional. Es importante que ese profesional realice un seguimiento de ese chico para tener una buena evaluación. ¿En qué momento se indica la ortodoncia? Va a depender en muchos casos de qué patología o de qué alteración está presentando ese chico. Y a la hora de evaluar o realizar un diagnóstico, justamente no solo debemos referirnos a la parte dentaria. Porque cuando viene un niño podemos controlar la cantidad de piezas dentarias presentes, si están todas las que tienen que estar en boca, en qué estado están, si el tamaño de esos dientes está acorde o no con sus huesitos maxilares. De acuerdo a eso nosotros podemos ir previendo, a pesar de la edad del chico, si con posterioridad va a necesitar o no algún tipo de aparatología, ya sea removible o fija. Y podemos ir ya conversando de eso con los padres y así vamos estableciendo una rutina de consultas periódicas. Es una inversión a dos años o más, como me decía, fuera de cámara. La ortodoncia siempre se piensa con un tratamiento con dos años como mínimo, Rosana. La ortodoncia puede prolongarse en el tiempo por muchos factores. ¿El hecho de tener dientes definitivos es por ahí decir, este es el momento? En realidad sí. Uno está acostumbrado a que la ortopedia, digamos, o aparatología removible, se utilice cuando tenemos dientes de leche. Y a partir de que el chico completó o cambió la dentición, es como que si fuera el momento oportuno para comenzar la ortodoncia. ¡Gracias!